Mi abludado, Lesslie Show habla de cómo se lleva con la suegra más difícil del espectáculo nacional. Adelante, señor director. Después de haberse hecho la loca para no ser presidenta de mes en las elecciones, por una infección en su último tatuaje, Lesslie Show reapareció. Está bien, mira. A ver. Ay, guárdate. Está todavía pelándose. No lo terminé. Fue tanto el dolor que no lo pude terminar. Porque es mi segundo tatuaje en el pie, es un cover, entonces se inflamó muchísimo. El doctor me dijo, bueno, yo tenía el viaje a México el martes y le dije, ¿qué hago? Me duele, no puedo caminar, se me va a gangrenar la pierna. Dije, pucha, porque tengo amigos que se les ha infectado, yo pensé que era una infección, pero no, gracias a Dios no fue una infección. Me dijo, bueno, tienes que descansar y opté por descansar, ¿no? Yo no me imagino que tenía todo cargamontón. Ya pagué mi multa, ese ha sido mi castigo. La rubia es consciente que para la segunda vuelta tiene que cumplir con su deber cívico y asumir su rol de presidenta de mesa. En los últimos días, Edith Tapia, la madre del potro, no deja de echarle flores. Hace muchos años que es mi amiga y de Guti, es más, ha sido mi vecina. Con Edith nos conocemos hace años, me encanta, tiene una personalidad súper chévere. Y sí, hemos sido vecinas con Guti también, pues, ¿no? Ahí en, a lo mejor no digo, fuera de Aramburú. La colorada nos confesó que su amistad con Guti viene de la adolescencia. Es por eso que Edith la aprecia tanto. Yo vivía en una casa y ellos estaban en un departamento cerca, ¿no? Y Guti siempre pasaba con su bicicleta, con su skate. Íbamos al mismo gimnasio. ¿Eramos hace cuántos años atrás? ¿De repente cuando eran más chicos o...? Claro, hace años, te estoy hablando que hace 10 años. ¿Grande de tú ser famosa, Edith? Claro, sí, o sea, él era muy flaquito, era así, chiquitito. Yo ya era más mujercita, pero iba a mis clases, quedaba cerca de una academia y que yo tomaba clases de baile, de canto y siempre me lo cruzaba en la bodega, en la esquina. Pero esa amistad de barrio en algún momento se transformó en amor de chibolos. El niño que eran del barrio, de repente Guti, por ahí no entraba, no filiaba. Como todo chico de su edad, pero salió hace, no sé, supongo que 10 años atrás. Sí. Se hace cuando tenía 15, 16 años, de repente, claro, ahí está en la edad. No, 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 no. O sea, nos saludábamos, ¿no? Éramos como que los conocidos del barrio, ¿no? Y con Edith también. Y bueno, Edith yo ya he frecuentado más con ella en algunos eventos que hemos coincidido, ¿no? Lo extraño es que cuando le preguntamos al potro por Leslie, por poco y se le voltea la cabeza a Ale. Misma película del exorcista. Bueno, no sé, pues no. Es mejor no hablar de terceras personas, pues, ¿no? ¿Este poco sería por Alejandra, eso que no quiere hablar de ti? No, no creo. ¿Este tiene buenos recuerdos tuyos, así como tú lo tienes de él? ¿Lo podría contar normal? Sí, en verdad yo no tengo ningún problema, ¿no? Pero de repente él prefiere evitar hablar de otras personas. Yo también prefiero evitar, pero ya cuando me pregunto, digo, pues, no. La más feliz con los recuerdos de la colorada era la mamá Leona. Ella es mujer y Guti es hombre. O sea, no, solamente vecinitos de... Es como cuando tú tienes tu vecino de toda la vida y lo vuelves a ver y es tu vecino de toda la vida. Y aunque la vaigorria empieza a creer que Leslie la odia un poquito. ¿Tanto me odia? Ella no acepta ni por error quizás una salida de cuatro, de pareja. ¿Tanto me odia? Leslie asegura que ese sentimiento no es recíproco. ¿Esto la odia? No, 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 no. El odio de verdad que es algo muy fuerte, ¿no? Yo lo que digo es que estoy ocupada, estoy haciendo mis cosas y el poco tiempo que tengo libre prefiero descansar, o estar con mi pareja, o leer, o estudiar, o ir al cine, o escuchar música. Leslie confesó que la razón por la que no volvería a un reality de competencia es porque no la apoyaron en su carrera musical. ¿Te hiciste alguna vez solamente por una cuestión de promocionarte más? Claro, en un momento lo hice para promocionar mi música, había lanzado una nueva canción. Y bueno, dije, vamos a probar, ¿no? De repente me gusta y me vuelvo una chica reality, dije, ¿no? ¿Te gustó? No. ¿Por qué no te gustó? Porque yo hubiera estado de repente más feliz si me dejaban cantar, o si de repente, si saldría alguna gira, me dejaran cantar en la gira. Y bueno, ya me esforzaba un poquito más en las competencias, pero sabiendo que me iban a apoyar en mi música. Pero como no me apoyaron, entonces no me esforzaba, pues no tenía ninguna motivación. Y si todavía realiza desfiles, es porque no logra vivir de la música. A mí me gustaría vivir de la música. Lamentablemente hasta el día de hoy tengo que seguir animando eventos, desfilando, que poco a poco he ido rechazando. ¿Cómo va a desfiles? Poco a poco estoy tratando de no, ¿no? Pero igual tampoco me puedo quedar sin trabajo de la noche o de la mañana, porque yo soy independiente y a mí nadie me mantiene. En su periplo por Tierras Charras, aprovechó para pasar algunos castings y tentar suerte. Yo he hecho aparte algunos castings, aprovechando, con algunos amigos productores de novelas, de cosas. Y quién sabe, puede salir algo más adelante. Si quieres irte a trabajar fuera, te vas. No importa acá los vínculos y lazos amorosos y familiares. No, bueno, uno nunca sabe. La vida del artista no sabe qué puede pasar más adelante, ¿no? Igual yo vivo el presente, disfruto mi presente, actúo bien en mi presente y es cosa de organizarse, pues normalmente puedo ir, puedo venir. Es que, ya saben qué, la suegra dice que la, bueno, la suegra más pesada, ¿no? Es la que dice que la conoce desde chiquita. Eran vecinos. Eran vecinas y por eso le tiene cariño. Ya, yo eso me parece normal y entendible y no tendría por qué ahora enemizarse. La pregunta es, ¿cuál? Cuando se subió la foto en las redes sociales de Edith junto con ella, ya estaba Alejandra Baigoria dentro del círculo de Edith. Porque ahí sí me parece como desatinado. Innecesario. Innecesario. Gana de darle la guiada. Solo si es así. No sé de cuánto es ese post, esa foto que subió en las redes sociales Edith. Si es que este fuese el caso, ahí sí sería un poco incómodo y injustificado, creo, la foto. Innecesario. Pero te has dado cuenta de que igual a Baigoria no le entran balas. O sea, le dice de todo, ¿eh? Tanto a defender a su relación. Y manda un chiquita ayudándola, defendiendo. Tanto a defender a su relación. Apoyando, ella quiere creer como la propia suegra que realmente malinterpretan sus palabras. Bueno, tanto a veces como dices tú, uno tanto dice las cosas que ya te vienes a creer. Exagera para fijar ideas.